¡Rafinita! ¡Despierta! No, todavía no. Hoy no. Pero no es por nuestra escuela. ¿Eso por qué? Ya salimos a la revista G.M.L. Fashion. ¡Mira! A ver. Mira. Aquí. Mira. ¿Quién más está acompañándonos? A ver. ¡Aaah! ¡Rafinita! Miren, amigos. ¡Ya salimos de la revista! ¡No lo puedo creer! Sí. Y amigos, está genial la noticia. Les damos un 10. G.M.L. Fashion. ¡Nuestra impresionante! Y estuvo en nuestra entrevista que nos dijeron nosotros a ellos y nosotros a ellos. Miren, amigos. ¿Puede 10? Aquí está una cosota. Y no hay ninguna. ¿Dónde está la revista? Y aquí estamos los tres. Está increíble. Así que vayan y compren la revista para que la vean, ¿verdad? Yo, Regina, es el India para que no contaminen. ¡Ah! ¡Pues mejor! Así que no se los olviden vernos a nosotros en la revista. Y no olviden también seguirlos a ellos. ¡Pues claro! Porque les quedó de 10. ¡Claro! Les quedó de 10. ¡Pues necesitarme un día! ¡Pues necesitarme un día! ¡Pues necesitarme un día! Hola amigos, hoy estamos con George Ramírez y con Estrella Celeste y platícanos un poco de sobre tu revista. Mi revista es G.L. Fashion. Es una revista de estilo de vida donde sale todo lo socialitel, eventos sociales, 15 años, bodas y eventos comerciales que acontecen en Guadalajara y en Ciudad de México. ¿Y tú le ayudas en algo? Sí, lo ayudo en las redes sociales. ¿Y entonces tu revista es de como bodas y primeras comuniones y qué más sale? Sí, haz de cuenta que vamos a hacer la cobertura de las primeras comuniones, de la boda, tomamos las fotos, las editamos y esto lo plasmamos en la revista. La revista se la mandamos a la gente, le llega directamente a sus celulares y le encanta verse a la gente. ¿Entonces tú vas a todas las fiestas? A la mayoría sí. ¿Y tú qué haces en las fiestas? Pues voy publicando en las redes lo que va pasando. ¿Y cuántos años llevas ayudándole a tu papá? Cuatro años. Le encanta ir mucho a los eventos, platícale a qué eventos son los que más te gusta ir. Pues me gusta ir mucho a las presentaciones. ¿A cuáles presentaciones? Pues uno reciente que más me gustó fue la presentación de la playera del equipo de las chivas y estuvo muy padre. ¿Lo de la playa, lo del polo no te gusta? Sí, también. Viaja mucho, así como tú le das trabajo a tu papá, te da trabajo a ti, igual con nosotros. Nos acompaña cuando son eventos foráneos, que son los más divertidos. Igual ella nos acompaña y se divierte y trabaja. Yo entonces, en vez de ayudarle, yo le doy trabajo a mi papá. A mí me faltan como tres años para que sean mis quince. ¿Y a ti cuántos años te faltan? Un año. ¿Y vas a hacer fiesta? Sí. ¿Y vas a salir a la revista? Claro. ¿Y si vas a hacer una mega fiesta y vas a salir a la revista? Híjole, esperemos que sí. Queremos hacer una gran fiesta, ya que no siempre se cumplen quince años, pero estamos viendo eso. ¿Y dónde podemos encontrar tu revista? Mi revista es digital, le llega directamente a los lectores, a su smartphone. A los que no tengo su celular, pueden buscarla como GDL Fashion en la página web gdlfashion.com.mx y en redes sociales gdlfashion en todas. Muchas gracias. Un placer.